Bueno, bienvenidos. Esto es el Switch, conecta y comparte. Mi nombre es el Ruso Pérez y hoy estoy súper emocionado porque estoy con una amiguita que yo quiero muchas veces, muchas veces y ella es nada más y nada menos que mi amiguita Faira Castro. Faira, ¿cómo tú estás? Feliz de estar aquí contigo, Ruso. Sabes que siempre disfrutamos nuestras conversaciones, así está por WhatsApp, pero verte, terminar el año haciendo lo que nos apasiona, independientemente de todas las cosas que han pasado en el año, que Dios nos permita hacer lo que nos apasiona, la verdad que es un regalo de Dios. Así mismito es. Mira, pues te tengo aquí hoy porque hoy hay algo que está pasando súper espectacular, algo bien bueno, porque aparte de que estamos en el final o en el final del 2020, hay algo bien interesante que está saliendo hoy para las personas que no están escuchando hoy, 29 de diciembre. Todavía hay oportunidad de verlo y de eso vamos a hablar más adelante, pero cuéntame qué es lo que se está lanzando hoy día. Bueno, fíjate que estoy debutando como productora ejecutiva con este proyecto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la promoción de películas, marketing, todo eso, giras de medios, pero esta es la primera vez que Dios me da esta oportunidad de participar ya como productora ejecutiva de un documental. Ruso, lo hemos hecho en tiempo récord, en menos de dos meses, lo cual de verdad con el budget que teníamos, que era bien poco, el tiempo, la premura del tiempo y sin experiencia. La única que la verdad tenía experiencia en lo que era la producción de una película es Fabiola Romero, que ella es una cineasta venezolana, amiga nuestra, ella ha hecho otras películas, otros documentales, pero esta es la primera vez que trabajábamos juntas lo que es el productor ejecutivo y quien tuvo la idea es el pastor Andis Fernández. Ellos, a través, junto con el apoyo de ARP, siempre realizaban una actividad para la comunidad, en donde ellos le daban regalos, una comida, pero por obvias razones lo del COVID no permitió ese encuentro, y a raíz de lo que hicimos en el VIP Summit, y hago este paréntesis, porque la gente está mirando, por eso fue que ellos me contactaron, porque les gustó lo que realizamos con el VIP Summit, y eso fue lo que me presentó la oportunidad para ser la productora ejecutiva de este evento. Entonces, fíjate, uno a veces no sabe quién está mirando. Obviamente, todo lo hacemos para el Señor y la gloria es para Él, pero siempre hay personas alrededor que están mirando y que te van a abrir otras oportunidades. Así que, estén donde estés, haciendo lo que estés, haz lo mejor de tu trabajo, porque las personas a tu alrededor están viendo, y eso es lo que te va a dar la oportunidad para ascender a nuevas posiciones. Es interesante eso que dices, que hay gente que está mirando, y perdona que te interrumpa, pero es que no quería dejar pasar la oportunidad de que hay veces que decimos, y es una de las cosas que a mí más me desesperan la mente, por decirlo así, el corazón, porque no voy a permitir que nada lo dañe, pero dicen, no, soy un siervo inútil, y a veces esas cosas a mí me dan un poquito de dolor, y te explico por qué, porque somos siervos, y de verdad no tenemos gloria en nada de lo que hacemos, porque toda la gloria es para Dios, pero no podemos decir que somos inútiles, porque si no, Dios no nos promovería, o sea, no hay promoción, no existe una promoción, y eso que tú dices es sumamente cierto, o sea, hicimos, o sea, hicieron el VIP Summit, se trabajó el VIP Summit, trabajaron. Hicimos porque tú participaste, ¿no? Bueno, sí, pero me refiero a la producción, no, pero me refiero a la producción y todas esas cosas, pero se trabajó en tanto, y se hizo tanto, y uno de los refranes que a mí me gusta decir cuando menciono esto es, todo el mundo conoce la gloria, pero no conoce la historia, y entonces ahora hiciste esto con la intención de bendecir a miles de medios de comunicaciones, pero Dios abrió otra puerta, Dios sigue abriendo puertas, entonces es tan importante eso que tú dices, y quiero recalcar en eso, no por repetir, no por redundar, sino simplemente porque es que es cierto, tenemos que hacer todo como para Dios, la gloria siempre va a ser de Dios, pero por favor, vamos a hacer nuestra parte ordenadamente y correctamente, y por eso es que yo sé que Dios te abrió este portón, porque esto es un portón que Dios te abrió ahí, ¿qué se siente el que te digan necesito que te metas a bordo de esto? ¿O cómo fue que surgió? ¿Te dijeron quiero que seas la productora o quiero ayuda? Y de momento saliste como productora, ¿qué fue? ¿Cómo fue ese reúno? Literal, literal, fíjate que yo fui a una reunión con Ivonne Fernández, que ella es una de las ejecutivas de ARP, ARP fue auspiciador del VIP Summit, y su esposo es pastoral, Andy, y él es el que siempre junto con ella realizaban este evento para la comunidad, así que ellos están hablando de que está muy triste porque no se pudo hacer este evento que siempre realizan a fin de año, y él dice, en mi corazón estará a ser algo virtual, me gustó lo que hiciste con VIP Summit, pero me gustaría como un documental, y yo, bueno, un documental me encanta, me encanta ver documental, me encanta promocionarlo, pero yo nunca he trabajado en un documental, y yo le digo enseguida, pensé en quién, en Fabiola, una persona que también tiene un draft haciendo un buen trabajo, muy profesional, así que ahí nuevamente yo miré lo que Fabiola había hecho, nunca había trabajado con Fabiola desde esa magnitud, así que nuevamente las personas están viendo, y por eso fue que yo las recomendé a ella, así que ya con Fabiola a bordo empezamos a trabajar en la logística, cuando de repente me están diciendo, ok, estos son los roles de cada quien, Paira, obviamente vas a encargarte de marketing y publicidad, pero además vas a ser la productora ejecutiva, encargándote de todo, yo no sabía en ese momento, te soy sincera, qué es lo que hace una productora ejecutiva, ahora me doy cuenta que apago muchos juegos, me toca estar ayudando, me toca ser parte de todas las áreas de la producción, desde la grabación, desde la comida en el set, desde la promoción, desde la edición, o sea, de verdad que he estado involucrado un poco en todo, en estirar el budget lo más que se pueda para cubrir todos los gastos, pero ha sido una experiencia maravillosa, yo creo, y Dios mediante, que seguiré haciendo documentales o películas, no sé, pero este mundo me apasionó, y yo espero que las personas que lo vean, la verdad, sean inspiradas en este proyecto, nosotros deberíamos hacer una película de lo que fue hacer esta película. Oh, wow. Hemos atravesado muchas pruebas hasta este momento, y entonces ya estamos como mirando, Señor, que se vaya a dar, que el internet no nos falle, porque tú sabes, eso nos pasó con el VIP Summit, tú sabes, ya uno hace todo su esfuerzo, y ya le dije a la persona que está haciendo la transmisión, mira, todo esto está en tus manos y en las manos del Señor, y bueno, y cada persona que está escuchando esto, que pueda ver, que pueda recibir este regalo, que como no se pudo hacer de manera física, decidimos, de alguna manera, juntar al líder de la comunidad. En este documental, contamos con el alcalde de la ciudad de Coral Springs, tenemos al chief de la policía, tenemos enfermeros, tenemos líderes de la industria del deporte, del entretenimiento, todas las personas que de alguna u otra manera se han visto afectadas por el COVID. El documental se llama 2020 Final, navegando a través de los cambios. Así que todos, de alguna manera u otra, hemos tenido que navegar a través de este cambio, no solamente tú, Ruso, o yo, sino toda una comunidad. Así que esto nos abre los ojos a ver cómo todas las personas se han visto afectadas en madres. Tenemos a alguien de la marina, tenemos líderes religiosos, tenemos a un rabino, a un sacerdote, a un pastor evangélico americano, y a un pastor hispano, que es Virgilio Sierra, que es también líder de una iglesia, pero líder de la banda Contellos. Así que todos ellos nos cuentan cómo se vieron afectados, qué papel jugó la fe y la innovación para poder salir adelante y abrazar el 2021 con mucha esperanza, con mucha expectativa, confiando en que las promesas de Dios se van a cumplir, que se retrasaron ahora, que el velero, porque justo la portada es como un velero, porque nos damos cuenta que tenemos un destino, pero que a la medida que vienen los vientos, tenemos que ajustar las velas para poder llegar a ese destino de una u otra manera, pero cambiando las estrategias, pero siguiendo enfocado hacia la visión. Así que de eso es lo que se va a tratar el documental. Qué chévere, me gusta eso del velero, porque el año pasado, en el 2019, Generación Influyente tuvo un taller, un congreso básicamente, obviamente en vivo en aquel momento, y se llamaba Estamos al Garete, y mucha gente antes de entender el significado lo criticó, pero es precisamente lo que tú has dicho. Es una embarcación que está a la deriva y va solamente guiada por los vientos y las corrientes del agua. Las corrientes del agua determinamos que eran los caminos que Dios ya había preparado de antemano, porque ya están ahí. Solamente nosotros caemos en ella, y el viento es el viento del Espíritu Santo. Así que definitivamente ha sido un año bien al Garete. Ha sido un año bien interesante, pero a la vez ha sido un año de muchas experiencias, y como he dicho en muchos de los segmentos de Cambiando el Breaker, hemos aprendido. Y yo creo que si nos enfocamos en lo que hemos aprendido en el 2020, realmente miramos los problemas y las situaciones, las vicisitudes y las crisis, mucho más como oportunidades y parte de crecimiento. Ahora, Faira, esto se va a transmitir esta noche, si estás escuchando y viendo esto, el 29 de diciembre es esta noche, pero ahí no queda todo. Cuéntanos esta noche, para la gente que nos está escuchando ahora en vivo, sepan cómo pueden accesar, si tienen la oportunidad de hacerlo, y cómo pueden entrar para poder tener esta oportunidad esta noche. Mire, va a ser a través de innovationtable.org, allí se pueden inscribir, así que usted les enviará un enlace también para que después, si hoy esta noche no lo pueden ver a las 7 de la noche, hora Miami, van a tener la oportunidad de verlo en la comodidad de su tiempo. Como les decíamos, esto es un regalo de ARP, el mensaje de comunicaciones está unido a esto, y también Focus Films, que es la productora de Fabiola Romero. Entonces, allí ustedes se inscriben, le van a enviar un enlace, la transmisión va a ser a través de Facebook, se pueden conectar también a través de la página del mensaje de comunicaciones en Facebook, y allí sencillito, ustedes agarran sus palomitas de maíz, sus popcorn, disfrutan en familia, de un proyecto muy inspirador, y eso es muy importante, que es para toda la familia, que a veces es difícil uno poder encontrar algo que toda la familia pueda disfrutar, pues esto lo van a poder disfrutar en familia desde la comodidad de su hogar. Ah, ok, perfecto, entonces esto es hoy. Ahora, digamos que escuchamos, están escuchando esta entrevista, y ya es el 2021, ya el 2020 pasó, estamos dejando todo atrás, todos están saliendo a las calles, realmente no, pero bueno, ahí le vamos. ¿Qué puedo hacer si me lo perdí, y no hice esta registración, pero me gustaría ver de qué se trataba, qué es lo que es 2020 final, etcétera? ¿Cómo podemos hacer para poder quizás tener la oportunidad de verlo? Bueno, como las inscripciones se van a cerrar hoy, así que es bueno que me lo mencionas, yo les daría mi correo personal, que me escriban a mí, y yo me encargo de conseguirles ese enlace, para que lo puedan ver en la plataforma que vaya a estar en aquel momento, es FAYRA, F-A-Y, arroba, el mensaje comunicaciones punto com, me escriben allí, y con mucho gusto les enviamos el link directo, para que puedan disfrutar de ese documental. Excelente, pero esta noche pueden entrar directamente a el mensaje de comunicaciones, o a, ¿cómo es la? Innovation Table. Innovation Table, Innovation Table, correcto, allí se pueden inscribir y les puede llegar este enlace, pero visiten la página web del mensaje de comunicaciones, incluso en el Facebook de Innovation Table, también va a estar hoy simultáneamente, y a través de páginas, amigas que se han unido a esta transmisión, para que llegue a muchas más personas, y sea de bendición, porque sabemos que van a salir motivados, inspirados, en este año hemos perdido muchas cosas, y este documental nos va a enseñar que no solamente tú has perdido, que muchos hemos perdido, sin embargo, están cambiando la perspectiva, cambiando el switch, para poder, de verdad que atravesar estos cambios, de una manera efectiva, y dándole la gloria a Dios, y siguiendo esos sueños que le puso en nuestro corazón. Por eso es importante que cambies el switch, todo el mundo te lo está diciendo, cambia el switch, no hay nada más que decir, Paira, gracias por estar con nosotros, definitivamente, siguiéndote a través de las redes, y siguiéndote a través del mensaje de comunicaciones, una bendición tenerte acá con nosotros, conéctense, esta noche, si no, como quieran, inscríbanse, y quizás más adelante, cuando quizás esta noche no lo puedan hacer, pero vayan y se inscriben, o innovationtable.org, hacen la inscripción, todo eso, reciben el enlace, y después van a tener la oportunidad de verlo, yo por mi parte, ya mandé aquí a mi secretaria amada de mi alma, a que se inscriba ella, y que inscriba a toda la familia, no mentiras, pero dale, gracias por estar con nosotros, en el día de hoy, una bendición tenerte acá en el switch, y es la primera, pero no va a ser la última, así que prepárate, que tengo planes contigo. Eso espero, eso espero, saludos a Ani, la queremos muchísimo a tu familia, querida, feliz año, ruso, que el señor siga abriendo puertas, como lo ha hecho hasta este momento, para seguir siendo de bendición, saben que los amamos, y bueno, nos veremos próximamente, bendiciones. Seguro que sí, Chaito, nosotros mientras seguimos acá, con más del Switch, conecta y comparte. Switch it up.